Mi amigo, buenos días, ¿tu nombre? Luis. Luis, cuéntanos, ¿cómo es para ti un 25 de diciembre? Bueno, un 25 de diciembre es para descansar, para uno relajarse en la playa, para el que puede relajarse y el que no puede, pues tiene que trabajar. ¿Usted va para dónde? Yo el 25 de diciembre trabajo en la mañana y de la tarde voy para la playa. ¿Hace algo especial? ¿Tiene hijos, mi mamá? Sí, claro. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo dos, por el momento. Y ese día, ¿algo especial que tenga planeado? Bueno, eso es lo que tengo planeado para el 25 de diciembre, trabajar en la mañana y por la tarde ir para la playa. ¿Alguna comida especial? Arroz con pescado, arroz con cerdo y juguito de mora o jugo de lulú.